Ando muy triste tomando Soportando mi dolor Ya prieta del alma mía Correspondale a mi amor Oh, tu corazón de piedra Nunca has sabido querer El vino me está matando Ya con duele de mujer Mis ojos ya se secaron No volverán a llorar Mis lágrimas ya llenaron Lo que le faltaba al mar Nada más ahora te espero Con este marchito amor Mi corazón ya no aguanta Más desprecios de tu amor Ya me cansé de rogarte Ya me voy con mi dolor Despreciaste mi cariño Se te hizo poco mi amor Mis ojos ya se secaron No volverán a llorar Mis lágrimas ya llenaron Lo que le faltaba al mar Me vas a quedar No volverán a llorar Ya me voy con mi dolor Ya me voy con mi dolor Yo espero que me van a quitar Ya me voy con mi dolor